Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando ve a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de millas No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día que ve Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor O si guardas como yo en el alma escondida Puedes hacer encontrarnos y darnos lo mejor Música Te volví a acordar de ti Cuando ve a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de millas No pensé que corriera el tiempo tanto así No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día que ve Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor O si guardas como yo en el alma escondida Preguntándome qué sería de tu vida